Equipo azul Equipo de Durana Durana te quiero Durana cásate conmigo Durana te escribí hace un montón de años por Instagram Te invito a cenar Equipo de los piches De los piches De los frikis Y vaya panda de frikis que tenemos este año Los que ya somos fans del Conquist Ya la décima edición vino ahí con sus perlitas bonitas Pero creo que Desde esa edición hasta esta El volumen de fans ha aumentado A tal calibre que prácticamente conocemos A todos y cada uno de los concursantes Ya sea porque hayan participado Como capitanes, como concursantes En plató, como Conquistólogos Así que vamos con ellos Andrea Andrea, ¿qué? La revalida Andrea, es que hemos suspendido en junio Suspendiste en septiembre Te mandaron un trabajo de recuperación para enero Y volviste a suspender en verano Fíjate Si todos pensamos que eres una auténtica bestia Que te has mandado a estudiar al extranjero Al conquistador de televisión española Que me alegra El ostión que se ha dado en audiencia Porque te falta alma Por todos los lados Y has vuelto de Erasmus Te vería nerviosa, ¿eh? Yo Yo Que las mujeres somos un abanico de diversidad Aquí todas podemos Ani, nada Mucho de aquí Y poco a hacer Nos retiramos Los juegos a medias Las pruebas flojitas ¡Hade! Rapidito Rapidito Que hay que dar espectáculo Y yo pensaba Que esta mujer Ya Ya no estaba Aquí No Ya Mira que ya el año pasado Se redimió Se Yo me redimo Tú te redimes El se redime Ella Se redimió Yo me derrimí ¿Cómo? ¡Arancha! Azucena Azucena Es que no la recuerdo Chicos Y no me voy a ver El conquist De la edición 2 Pa' ver Azucena Tengo grandes expectativas En esta En esta chica Pero es que no sé nada Ni quiero saber Quiero que sea El típico concursante Que me sorprenda Os presento A la ganadora Oficial Del conquist 2024 Durana Ya está Ya está Si tienes algún problema Me lo escribes Me lo dejas en comentarios O me mandas un privado Durana ganadora del conquist Cuando cuatro locos Nos fuimos a la Patagonia Y ganaste Aquellos maravillosos años Con 35 Porque fue la edición 10 Formaste parte De un equipo De exconcursantes Para celebrar El décimo aniversario Fuiste Y ganaste Pero es que esto es un ajedrez Yo soy el rey Tú eres el peor ¡Hablar castellano! Más, más Quiero más PESO POTENCIA 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 ¡ERECO! Pasa por la tercera Y curriña Perro ¿Qué? ¿Y la vas a hacer? Bueno, aunque no esto Pero yo soy persistente Y siempre estoy PESO POTENCIA PIPA 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 ¡PIPA PIPA PIPA! ¡PIPA PIPA! Gorrocha Otro compañero de birras No espero gran cosa de él Más que un gran espectáculo Ojalá me sorprenda Pero no creo que sea un participante Que llegue muy lejos Ahora gorrocha es puro conquis Es una persona de tener cerca en la vida Mi opinión, mi opinión Mi opinión, vaya Jokin A mi es que es un chaval que no me da flow Es más oso que una sopa de arroz, tío Ahora este tío es un búfalo con armadura ¡Párale tú! Leire, te como la cara Fue una de las excursantes En la que mejor me lo pasé en su edición Y creo Que se merece mucho Se merece mucho esta chica Me alegra un montón que haya aparecido aquí Y que llegue donde quiera ¡Oh, madre mía! ¡Cuidado! ¡Miradle, pues! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No llores, me cago en Dios Que eres un llorón ¿Qué llorón, macho? Yo sí es llorón Me cago en el copa Si no he visto nadie, estás llorando Un payaso Un pingudo o lo que soy yo Un payaso es lo que eres Que no conozca a Lobo Que se vaya ahora mismo A ver la edición del año 2012 En el que dos segundos Por detrás de David Checo No tengo nada más que decir Y nada más que hablar de este señor Nada más que Vente a vivir a mi casa Luisito Aquí a lo mejor me quedo un rato Porque es la clase de personajes Que a mí no me gustan Demasiado nervioso Demasiado alterado Demasiado drama queen Este tipo de aventuras Me da la sensación De que sobran Y a la vez Es la clase de concursantes Que necesita un programa así Para callarle la boca A espectadores como yo ¿Se ha entendido perfectamente? Es una forma de ser Que me pone un poco nervioso Me chifla que Luisito esté aquí Para seguir desmontando Castillos de naipes De gente que juzga gratis El que no haya visto La edición de Luisito Creo que tenemos A uno de los personajes Más duros Aunque no lo parezca En apariencia De esta edición ¿Nombre de Manu Marichalar En guaraní ¿Cuál sería? Eh... Tateto Si acaso fue Si fuera necesidad ¡Manu Marichalar! Nadie un día más tarde Nace el morigrafo Mi querido Manu Marichalar Nuestro querido Amado y odiado A partes iguales Manu Marichalar Eres carne de conquis De hecho creo Fíjate Tienes tanta carne de conquis Tienes tanta carne Manu Que creo que De verdad Hay una parte del conquis Que es tuya He de reconocer Que no me caes Nada bien No me gustas Pero indudablemente Sin ti el conquis No es lo mismo Gracias por aparecer Un año más A dejarte los huevos Ahí dentro ¡Ole Manu chaval! Equipo azul Durana Dorado Ganadora del conquistador Del fin del mundo 2024 Sin ninguna duda Hace tanto que sueño su boca Joaquin Verde Gorrocha Negro Lobo Verde Arancha Negro Eneco Verde Azucena Naranja Marichalar Negro Luisito Verde Ani Negro Leire Naranja Andrea Naranja Que raro es el equipo azul Bueno es que el equipo azul Siempre es raro ¿No? Y hasta aquí El vídeo de los equipos Del conquistador del caribe En el próximo vídeo Hablaremos un poquito Sobre el primer capítulo El primer juego de inmunidad Capitanes Y el primer nominado ¡A la mierda! ¡Jetufa! ¡No! 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 ¿Make